Pero bueno, Eugenia, del 26, del lunes 26 hasta el domingo 2 de mayo, la Semana del Lomito, auspiciada, organizada por el Circuito Gastronómico. Así que bueno, van a ver lunes y martes, lunes, martes, bueno, toda la semana básicamente, promociones, 2 por 1, descuentos del 25%, menús diferentes para toda la semana. Así que si te dicen Córdoba y te dicen Lomitos, te dicen Betos. Obviamente, ¿por qué? Y ya estamos con Mariana de Betos, que bueno, me imagino que están entusiasmados. Bienvenida primero. Muchas gracias, chicos. ¿Te sentís muy cómoda o no? Sí, muy, súper. Bien, era lo que nosotros queríamos que sientas. Bueno, me imagino que más que entusiasmado por arrancar la semana, es la primera vez que se organiza la Semana del Lomito, así que con mucha expectativa. Sí, es la primera semana que se organiza, nosotros estamos, bueno, todos debutando, estamos muy contentos y bueno, nada, esperando que sea una semana súper concurrida para todos los locales que venden lomos. ¿Y cómo se organiza la semana? ¿Sí van buscando, no sé, tu caballito de batalla, decir, bueno, este día tenemos que promocionar tal lomito o cómo lo van manejando eso durante esta semana tan especial? Bien, cada local, si bien las promociones son todas iguales para todas las marcas, cada local pone los productos que decide poner. Nosotros vamos a tener dos por uno lunes y martes en Betos Lomo, que es nuestro clásico, y Betos Chimi. Y después, el día miércoles, tenemos 25% de descuento en Lomo Mila y en Lomo Fan. Y después de lunes a domingo está la promo grande para compartir, que es para dos, que va a estar con un 20% de descuento extra, el que ya tiene normalmente. Excelente. Y hablando de eso, ¿qué nos has traído hoy? ¿Qué variedades hay sobre la mesa de las cuales vamos a degustar después, claramente? Obvio, para eso están. Bueno, trajimos lo que vamos a estar promocionando durante esta semana, que son estas cuatro variedades que les comentaba antes, así que, bueno, nada, para que prueben y después se tienten para ir en la semana a visitarnos. Y demos el veredicto. ¿Cuál es el que más sale, el que más te piden? Y el Lomo Clásico es el preferido por todos, sí. Pero bueno, el Chimi también tiene mucha salida, el Mila, los que están acá exhibidos son los que nosotros siempre, digamos, se venden más. Pero bueno, no son todas las variedades que tenemos, tenemos más variedades en carta. Y vos, opinión personal, ¿no? ¿Cuál dirías yo que vos agarro este lomito? ¿No? Para ir organizándonos después en el corte. El Clásico es el Clásico, pero en lo personal a mí el Chimi me parece que está bueno. Bueno, de vez en cuando hay que probar. Yo decía, no, soy vegana. No me gusten los lomitos. Bueno, para los veganos también tenemos el vegetal. Bien, ¿viste? Es que en realidad yo te estaba dando el pie para que lo dijeras. Claro, bien. Porque los veganos y vegetarios. ¿Vegetarios también? ¿Pueden pedir? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿ves? Listo, está completo. Vegetarianos, veganos, carnívoros, todos pueden aprovechar la semana. No sé, el lomito más raro que hayan pedido, ¿tenés idea o no? Algo que, no sé. Sin pan, dámelo. Bueno, al plato sería, Adrián. Sí, sin pan, sí, sin pan. Sin carne. Ahora ya casi que no sale, pero teníamos el vetos primavera, que era todos los ingredientes de un lomo sin el lomo. No. No, bueno, no tiene sentido. Y hay una discusión, que esto es discusión en todos lados. El lomito de pollo, ¿es lomito o es sándwich? Un sándwich de pollo. Sí, debe ser. Se coincidiera el lomito. ¿Es sándwich de milanesa o el lomito? Exacto. ¿Es sándwich de milanesa o el lomito? Está, entonces estamos todos de acuerdo. ¿Qué hace a un lomito un lomito? El pan. El pan. Para mí el pan y la mayonesa. Bien. El lomo puede cambiar por pollo, incluso por cerdo, teníamos una época de cerdo. Sí. No, bueno, porque es una discusión, ¿viste? Que si ya estemos todos de acuerdo me deja tranquilo. Bueno, bien. Aparte de eso, ¿qué hace un lomito un lomito? El pan y la mayonesa. Listo. ¿Cuántos secretos tiene la mayonesa? ¿Cuántos secretos tiene? El secreto de la mayonesa. Pregúntan de atrás de cámara. ¿Cuántos secretos tiene la mayonesa? No se puede decir. No se puede decir. ¿Cuántos eran? ¿Tres secretos de guardado? Tres o cuatro, diría yo. ¿Quién guarda el secreto? ¿La familia Betos? Quizás, quizás. No se puede ni siquiera decir quién lo guarda. Nadie. Claro, es como la fórmula de la coca. Bajo llave. Claro, bajo llave. ¿Y las papas, qué salen más? ¿Con huevo o sin huevo? Con huevo. Siempre con huevo. Siempre. Ahora también están con cheddar y bacon. Está de moda también. Está de moda, pero las papas con huevo también. Clásico. ¿En las redes de Betos puede entrar la gente a... Sí, exactamente. Yo no sé si me escuchan. No apuntan por cucaracha. Betos tiene redes sociales, así que la gente puede seguirlos ahí y buscarlos en Instagram, Facebook. En Instagram, Betos Lomitos y Facebook, Betos Lomos. Cualquiera de los dos canales y en nuestra web también, www.betos.com.ar. Ahí encuentran todas las variedades. Y algo que, bueno, me parece que fue clave el año pasado, ¿cómo la pasaron ustedes con el tema de los cierres, con que hubo un momento solamente de delivery? ¿Cómo se organizaron con eso? Y fue duro para todos, digamos, para todos los locales. Los que tuvieron la suerte de tener delivery pudieron sostenerse un poco mejor, pero aquellos que están en shopping, por ejemplo, cerrados completamente durante mucho más tiempo que el resto. Así que, bueno, fue difícil. También depende del lugar del país donde estén ubicados, porque en cada provincia, como saben, las restricciones son distintas y en fases diferentes. Pero bueno, nada, les ponemos el hombro y seguimos adelante. Y hay un Betos, bueno, en Córdoba hay muchos y también en otras provincias, ¿no? ¿O no? Sí, actualmente estamos en La Pampa, en Ushuaia, Buenos Aires, Neuquén, Jujuy, Salta. Sí, estamos casi que en todas las provincias. Bueno, bien, entonces la gente que quiera acercarse va a poder acercarse. Sí. Cumplen con todos los protocolos, así que ahí no hay ningún problema. Y como ya saben, el lunes y martes, dos por uno, el miércoles 25% de descuento y después jueves y viernes, dos por uno también. Menú especial. Menú especial. Bueno, no era dos por uno. Completita la semana, entonces. Sí, completo. ¿Para qué elijas qué día? Como el lomito que te vas a pedir vos ahora, Eugenia. Obviamente. Y también para tener en cuenta que no hay día para comer lomito. No. Cualquier día de la semana puede ser que pidas un lomito. ¿Vale llamar el lunes, pedir un dos por uno, el martes un dos por uno? Volver a llamar el lunes. Bueno, Diego, calmate. ¿Se escucha? ¿Se escucha Diego de atrás de casa? Se escucha, ya hice los deberes, chicos. Bien, bien. ¿Vale llamar? O sea, yo llamo y... Se puede comer mucho. Sí, lunes y martes, ¿no? Sí, sí. El martes, miércoles y toda la semana. Dejan tu número de notó para salir otra vez, llamando otra vez. Pero es la semana para aprovechar y comer mucho lomito. Sí, es verdad. Para sacarte las ganas. Es la semana para hacer la excusa. Vos decís, bueno, el lunes dos por uno. Bueno, pidamos. El miércoles, bueno, descuento, pidamos. Y menú especial, ¿qué implica menú especial? ¿Qué significa? Nuestro menú especial, que es la promo grande para compartir, es un lomo grande con papas con huevo grande y podés elegir entre dos gaseosas o una quilme. De litro para compartir. Uh, bien. Encima, bueno, listo. Si no te convencía el lunes, martes y miércoles, jueves y viernes. Claro. Así que, bueno, hasta acá la presentación de Betos. Como decíamos, del lunes al domingo 2 de mayo va a estar la semana del lomito por el circuito gastronómico, que siempre, siempre, todos los años y mes a mes va organizando diferentes días especiales, semanas especiales. Sí, para comidas diferentes. Así que, bueno, eso está bueno. Siempre también, como decimos, para promocionar, para que el mundo gastronómico también se mueva, incluso después de lo que fue la pandemia el año pasado, que arrasó con todo y lo que sigue siendo hoy. Pero, bueno, hasta acá la presentación. Sí, nosotros tenemos un programa por delante, tenemos invitado en el día de hoy. Tenemos la mejor sección, se podría decir, porque va a estar lo más hablado de la semana. Tenemos música y todo después de la pausa. Bueno, la despedimos a Mariana y nosotros te agradecemos, Mariana, por haber venido. Gracias. No, chicos, gracias a ustedes por el espacio.